Muy buenos días, el director ejecutivo del proyecto legado. Entonces, igual también hay otros compromisos, como las ideas, el legado panamericano lo iba a construir, entonces, dicen el expediente técnico por estudios de preinversión, ya lo tenemos, entonces. ¿Pero qué maravilloso también que legado panamericano, que hayan decidido ustedes, han tomado la decisión de construir lo que más necesita nuestro país? ¿No? El oxígeno, por la pandemia que está afectando a nosotros, cuántas muertes hemos tenido en el Perú. Entonces, con esto, pues, para Huancabérica es maravilloso. Y luego de allí, y la marca mismo del producto, de las máquinas, que es una marca de garantía también. Pero de la garantía de por sí ya lo tienen ustedes con legado panamericano. Yo por eso les felicito, estoy muy contento, ¿no? Por su presencia, por su intervención. Felicitarle a usted y a todos los legados panamericanos porque hacen un maravilloso trabajo. Hacemos el corte de cinta, uno, a las dos y a las tres. Muy bien, fuerte voto de aplauso para nuestras autoridades. Y de esta manera, se dará inicio a las operaciones de la planta de oxígeno medicinal en el Hospital Departamental de Huancabérica. Y de esta manera, se dará inicio a la planta de oxígeno medicinal en el Hospital Departamental de Huancabérica. Y de esta manera, se dará inicio a la planta de oxígeno medicinal en el Hospital Departamental de Huancabérica. Y de esta manera, se dará inicio a la planta de oxígeno medicinal en el Hospital Departamental de Huancabérica. Y de esta manera, se dará inicio a la planta de oxígeno medicinal en el Hospital Departamental de Huancabria. La ciudad de Guadalupe Un equipamiento que ha sido traído desde el exterior en coordinación por diferentes sectores del Ejecutivo, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, todos han participado para poder traer estas 20 plantas que estamos entregando en 12 regiones del país, esta es una de ellas, esta es una planta de cerca de 30 metros cúbicos, casi 700 metros cúbicos de oxígeno por día, son 70 cilindros, alrededor de 70 cilindros que llena por día, que va a poder atender la demanda de este hospital y eventualmente la de otros hospitales. Junto a esta planta estamos entregando una dotación de 100 cilindros, ya los primeros 50 ya están aquí, de 10 metros cúbicos como ustedes ven al fondo, y 50 cilindros más que estarán llegando en los próximos días, para poder tener no solamente la planta, sino también la capacidad logística para poder llevar el oxígeno que produce esta planta hasta la cama de nuestros pacientes en los diferentes establecimientos de salud.